Sereno en el tiempo permanece el emblemático Hotel Sevilla de la capital avileña. La reciente reparación en algunas de las áreas de esta joya de la gastronomía no solo le devolvió su vitalidad y permitió que perdure la tradición de sus trabajadores de brindar un servicio de excelencia y calidad, sino que hoy fortalece otro de sus pilares, la formación pre-profesional de estudiantes de comercio y gastronomía. El Hotel Sevilla es un hotel emblemático, perteneciente a la empresa provincial de alojamiento, orgullo no solamente de la empresa, sino también de todos los pobladores avileños por su posición geográfica, por su arquitectura, por las figuras importantes que han visitado el lugar y además un hotel escuela. En estos momentos tenemos 14 estudiantes de cuatro especialidades que se encuentran de práctica en el lugar y es un hotel además que tiene mucha influencia del público, no solamente huésped, sino el que visita la ciudad y protección al consumidor importante. Se preocupa mucho por la protección al consumidor y sobre todo la elaboración de los alimentos. De forma permanente ellos hacen su práctica acá en el hotel. El grupo que está hoy debe salir mañana viernes y el lunes se incorpora a otro grupo de 14 estudiantes más. Desde el primer año estos alumnos inician su adiestramiento en las unidades que pertenecen a la empresa provincial de alojamiento. Para muchos representa todo un reto, perfeccionar su labor. Sin embargo, esos días en el Sevilla les llenan de alegría. Cuando empezamos nada que ver los trigo con los prácticos. Mucho más lindo el pedido lo hace la dependiente. Lo que hacíamos nosotros era atender, servir el agua, recoger los platos, cosas así bien. Y entonces para ayudarla a ella sea todo más rápido. En el año, los más de 70 estudiantes que realizan sus prácticas en el Hotel Sevilla transitan por recepción, servicio, cocina y las distintas áreas del establecimiento. Todo ello en función de desarrollar las habilidades que adquieren durante los años de aprendizaje en la carrera de comercio y gastronomía. Jenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.